Nunca me miras, nunca suspiras, nunca me llamas, nunca me llenas, nunca te dejes en mí. Si no hay transparente, voy a olvidarme, por si te amuzas, nunca me llenas, nunca me llenas, nunca te dejes en mí. Pero tú el que has fijado en mí, hoy el que has fijado en mí. No me llenas, nunca 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 me llenas. Gracias.